elementos de la fiscalía del estado acudieron al hospital general a tomar conocimiento del fallecimiento de un joven que se quitó la vida al ingerir medicamento dentro de su domicilio según las primeras investigaciones los hechos ocurrieron sobre la calle centauro en la colonia flora ortega donde según la hermana del oxiso comentó que escuchó ruidos extraños en la habitación de jonathan guerrero álvarez al entrar vio convulsionando a su hermano y varias cajas de pastillas abiertas por lo que rápidamente lo trasladó al hospital general donde desafortunadamente perdió la vida los familiares comentaron que jonathan tenía una enfermedad y ya no podría seguir con ella por lo que decidió tomar 166 tabletas de diferente medicamento por lo que informó la fiscalía que hasta el día de hoy van un total de 35 personas sin vida por suicidio en la región sureste de coahuila con imágenes e información para rcg noticias edgar gonzález